¿Qué manera de llover hoy aquí en la Ciudad de México? Por lo menos en algunas zonas, inclusive hasta con granizo. Las partes más afectadas fueron el sur y el oriente, como vemos en pantalla. Protección civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja en tres alcaldías, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Y como siempre que llueve fuerte aquí en la ciudad, vemos imágenes como esta. Afectaciones en el transporte público y hoy fue la línea 9 del metro. Hubo filtraciones de agua en la estación Ciudad Deportiva y hace más o menos una hora el metro informó que trabajadores tanto del metro como de protección civil ya estaban en la zona para verificar la seguridad de la operación. Pero debido a estas intensas lluvias, el tan esperado regreso de la cantante pop Billie Eilish al Foro Sol tuvo que ser suspendido. Así lo anunció ella misma a sus fans. Y ese grito fue de alegría o de enojo? De alegría, porque tocó cinco canciones de manera acústica. No se suspendió, fue un concierto breve. Breve, 20 minutos de show, solo eso. La empresa organizadora Ocesa informó que este concierto se va a posponer para una nueva fecha, una fecha cercana. No se dieron nuevas fechas hasta el momento, pero sí se informó que los asistentes de hoy pueden guardar sus boletos para presentarse de nuevo al concierto. O de lo contrario, también podrían solicitar su reembolso. Pero vamos a ver las imágenes, Ciro. ¿Eso es Foro Sol? Eso es Foro Sol. Prácticamente toda la tarde los fans estaban en una verdadera y total incertidumbre. Tuvieron que esperar más de dos horas bajo la lluvia. El milagro de que se acabara la lluvia e iniciara el concierto. En un momento se prendieron las luces del escenario, pero no hubo concierto. Bueno, un concierto de 20 minutos. Cinco canciones acústicas. Cinco canciones acústicas. Ocesa dijo que por cuestiones de seguridad para la cantante, para Billie Eilish, su staff y el público, lo mejor era suspenderlo hasta nuevo aviso. Y esta es una escena de lo que se vivió en el Foro Sol. Así asistentes tuvieron que resguardarse adentro de los baños portátiles que se instalan en este tipo de eventos porque no había dónde. No había de dónde, dónde cubrirse de la lluvia. Terrible lo que estamos viendo en pantalla. Por lo menos ya Ocesa dio una solución.